¿Qué pasa con las familias? La madre levanta al niño todos los días a las 7 de la mañana para ir al cole y el chaval ya tiene 12 años. Oye, se podría comprar un despertador y usarlo. Un día el niño le dice a la madre, oye mamá, mañana tengo un examen de mates, levántame a las 6 y media, que está un poco nervioso. La madre se olvida porque cada día lo desperta a las 7 y entonces el niño coge un cabrón increíble. Pero mamá, qué desastre, no vales para nada. A este chaval hay que decirle, mira, amigo mío, la persona más dotada para resolver tus problemas eres tú. Tú quieres resolver, porque claro, tú tienes toda la información, lo que es más importante, lo que no es más importante. Por lo tanto, ocúpate de lo tuyo. Entonces pasa mucho que las familias, por esa idea absurda de la ayuda, todo el mundo hace cosas que no le corresponde y la casa sin barrer, tampoco se barre bien. Entonces para mí es muy importante decir que en la familia, cada uno se ha de responsabilizar de lo suyo. Nada de esa ayuda compartida absurda. ¿No se puede ayudar a la familia? Muy poco, pero tienes que hacerlo con mucha cautela. Y sobre todo, eso sí, compartir. A mí me gusta compartir. Decir, oye, ¿por qué no nos juntamos para hacer unas vacaciones juntos? Tú aportas esto, yo aporto lo otro. Oye, ¿por qué no colaboramos de esta manera, de esta manera? Colaborar mola, está muy bien. ¿Ayudar tontamente? No, solo hace atontolinar a la gente y además se crean, la gente además se enfada contigo porque no la ayudas tan bien como ellos piensan que debería ser. Y esto pasa mucho en las familias, sobre todo con las madres, que se dan, se dan a los demás y no se cuidan de sí mismos y lo cual está mal.